Dos intervenciones de la policía permitieron el decomiso de 193 kilos de cocaína y otros 77 kilogramos de marihuana que tenían Europa como destino. En el primer caso se intervino un almacén de aduanas en el Callao donde se encontró 193 kilos de cocaína camuflados en ocho poleas que estaban listos para embarcar a Dinamarca. Del mismo modo la policía intervino un vehículo que transitaba por la avenida Gambetta en el Callao donde se halló 77 kilos de marihuana y se detuvo a tres personas, dos hombres y una mujer. El jefe de la policía nacional, general Raúl Salazar, consideró que el decomiso de ambos cargamentos de droga permitirá la captura de los demás miembros de las bandas internacionales dedicadas al narcotráfico que operan en el país. Gracias por ver el video.